Hola figuras, soy Mirote. Yo soy Blancana del canal de Mirote Blancana. ¿Y dónde estamos Blancana? Espera que voy a ver una cosa de la pantalla, un segundo. Vamos a ver, coloco esto aquí, perfecto. Aquí estamos. A ver, ¿dónde estamos Blancana? Pues estamos haciendo la construcción de la casa en el cielo en Skyblock. Y en concreto, figura, ¿qué sitio tan raro estamos? Estamos en la piscina, en la pileta, en la alberca que hicimos de cristal el otro día. Mira, ya está casi llena de agua, la vamos a seguir llenando hoy. Aquí se ve nuestro mundo con el cristal. Antes que nada, Blancana, se está lagueando un poco, no pasa nada. A ver, antes que nada, Blancana, ¿saludos cuándo? Saludos al final, como siempre, a los de Instagram que les hayan dado like y nos sigan en la última foto que hemos puesto en el Instagram de Mirote y Blancana que hemos hecho hoy. Hoy, 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 lo que hemos hecho hoy ha sido un pollo en estilo KFC, Kentucky French Chicken. O sea, ha sido increíble. Buenísimo. Hoy nos lo hemos pasado genial grabándolo. La verdad, Mirote, que has estado... Vale, no se ve. Yo lo estaba viendo aquí. Hay un problema, Blancana. Espérate que no se ve. Voy a darle a ver qué es lo que está pasando. Un segundo, figura. A ver, espérate. Un segundo, que tenemos aquí un problemita. Lo resuelvo yo rápidamente. No se ve, no se ve. Aquí no lo ves. Un segundo. Inicio, claro. Este es bien. Bueno, pues lo pongo yo aquí. Lo hago manual. Ha habido un problemita. Ya está aquí. Vale, perfecto. ¿Se ve ya? ¿Se ve ya? Ahora se ve perfectamente, Blancana. Lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Pero un segundo, un segundo. Cambiamos aquí, cambio esto. Bueno, pues antes que nada... A ver... ¿Se escucha la música? ¿No se escucha? ¿No se ve nada? A ver, comenzamos de nuevo. Figuras que ha habido un problema técnico. A ver... ¡Hola, figuras! ¡Soy Mirote! Y yo soy Blancana, del canal de Mirote Blancana. Y estamos aquí. Es que llevamos todo esto que estábamos hablando. La pantalla de inicio, yo le di aquí al botón correspondiente, pero la pantalla de inicio no había cambiado. Yo me di cuenta y después veía las figuras que decían ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! Bueno, pues lo que les decía de la piscina, que estamos aquí en la piscina de cristal. ¡Esta es la piscina de cristal! De la nueva casa que vamos a hacer. La casa en el cielo. Y la estamos rellenando. Esta piscina alucinante de cristal. Aquí es donde tenemos la zona de la base. Aquí, espera que le haga un zoom. Mirote, antes de que... Mirote, antes de que siga. No, ya... Que se vea. Vamos a ver. Punto uno. ¿Se ve figura? Ahora, punto dos. Se escucha Corazones Verdes. Ya se ve, ¿verdad? A ver, confirmen. Se escucha la música con música y si se escucha... Si se ve y se nos escucha y se escucha la música correctamente, Corazones Verdes. Si algo falla, Corazones Rojos. ¿Vale, figuras? Voy a comprobar si se está viendo porque yo no me fío de Mirote. Ah, sí, sí, ya se está viendo. No, pero no, Mirote. No se está viendo el chat. ¿El chat no se está viendo? No. A ver, déjame comprobar. Blancana no se está viendo el chat, correcto. ¿Qué está pasando aquí? Que estás tocando todo. No, yo no he tocado nada. Ahora me echa la culpa a mí, ¿sabes? A ver, ven para acá. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Un segundo, figura. Mientras Blancana arregla el desastre. Está en Minecraft ahí. Si es que está en Minecraft. Vale, ya está en Minecraft. A ver, figuras. Problemas técnicos hoy. La que está liando Blancana. Pero bueno, habrá que conformarse. Bueno. Lleva los mandos Mirote. Igual lo lleva los mandos Mirote. Blancana, la que estás liando. La que está liando. Sí, de rescatarte. Porque la estaba haciendo mal. No, no, lo estaba haciendo mal, no. Le estaba dando el botón que no era. Sí, sí, le estaba dando el botón que no era. Las figuras viéndonos, peleándonos. Lo que más les puede gustar. Bueno. A ver, figuras. Tantos a Leo y se nos pasa de noche con tantos a Leo. Primero, vamos a ver. Espera. Corazones verdes. Vamos a ver un momento. Mira, aquí está. Se suscribe Japeño Sanchado y Mateo Vázquez. Nuevas figuras del canal de la cocina de Mirote y Blancana y del canal de Mirote y Blancana. Aquí está. Mirote y Blancana. Deni Sánchez. En el canal de Mirote y Blancana. Y a la izquierda tenemos la cocina de Mirote y Blancana. Y debajo, adelgazar sin hacer dieta. El otro canal. Bueno. Vamos a ver. Ya que hemos empezado mal, con muchos problemas, pues vamos a contarles un par de historias. O se las contamos por el camino, Blancana. Espérate, espérate. Ya se escucha todo. Se ve bien. A ver, corazones verdes. Déjame ver que yo no me fío de Blancana. No me fío de Blancana. ¿Qué quieren que les diga? ¿Saben por qué? Pues porque la conozco. Corazones verdes. Bastantes corazones verdes. Conmigo nunca ha habido ningún problema en los directos. No, no, que va. Si estoy contigo. El día que no sonaba la música. El día que tal. Bueno, bueno, bueno. Si no fuiste tú, no suena la música. Cuando hay fallos técnicos, figura, aquí les voy a explicar. Les voy a explicar porque los tramos sucios aquí de Blancana hay que explicarlo. Cuando uno lleva la cámara, como yo en este caso, el otro, la otra persona, o sea, en este caso Blancana, es el encargado de que todo lo técnico funcione bien. O sea, que si no funciona mal, Blancana es la culpable. Si no la cámara tiene el botón de grabar, yo como lo voy a tener detrás de ti. Todos sabemos quién es la culpable. Todos sabemos quién es la culpable. La conocemos, ya la conocemos. Qué carabandura tiene. Bueno, a ver, Blancana, Blancana, déjate de marear a las figuras que no les interesan tus problemas. No les interesan. Ellos lo que quieren es divertírselo y pasárselo bien. Bueno, venga, vamos a hacer la casa. Pero antes que nada, corazones verdes, ya está claro. Vale, bueno, Blancana, F1. Y aquí está, F1, compro un par de cosas. A ver si Blancana no la ha liado. Todo bien, vale, perfecto. Vale, todo correcto. Siempre me hagas culpable. A ver, figuras, mira, hay que seguir rellenando esto de agua. Espérate un momento, salto por aquí. Uy, que no puedo subir ahora. Salto por aquí, hay que rellenar el resto de la piscina de agua, que no nos dio tiempo el otro día. Blancana, ya puedes subir y hacer algo, que te veo ahí bañándote muy cómodamente. Sí, estaba comprobando si lo habías puesto bien. No, todo está bien puesto, aquí no hay nada que comprobar. Bueno, ahora solo hay un poquito de lag, eso sí. Blancana, venga, a coger madera, a coger todo esto, los trigos. Venga, a coger todo, que hay mucho trabajo que hacer hoy. Venga, vamos a empezar por aquí. Hay bastante trigo que coger. Mirote, que le tenemos que contar muchísimas cosas a los figuras. Sí, pero primero voy a ir cogiendo los trigos, Blancana. Aquí se cuentan las cosas cogiendo los trigos. Primero, saludame, saludame, saludame. Como siempre, los saludos al final. Saludaremos a todos los figuras que vayan a, en el chat, que nos saluden en el chat y que hablen con nosotros en el chat. A los figuras que vayan al canal de la cocina de Mirote y Blancana y vayan a ver lo que hemos hecho hoy. Y también al canal, a los que vayan al Instagram, a la foto que hemos colgado. Y le voy a hacer una pregunta a Blancana. Blancana, ¿de qué es la foto que hemos hecho hoy? De un pollo Kentucky French Chicken. Buenísimo. Yo no sé, lo habrán escuchado, pero no lo han visto. Buenísimo no. Es espectacular. Pero no solo eso. Y además se los digo. Pueden ir y saludar corriendo y tal. Y nosotros les saludamos y todo lo que quieras. Pero con calma. Después, otro día. Vayan, por favor, a ver el pollo porque solo les digo el comentario que hizo un figura. Dice, dice, like si te hizo llorar este vídeo. Solo les digo eso. Porque contamos una historia, la historia del fundador, del Kentucky French Chicken. Del Kentucky French Chicken que fue una historia bastante dura. Y solo les digo una cosa. Hoy hemos ido muy, pero que muy apurados de tiempo. Siempre vamos apurados. El vídeo lo acabamos de editar. Y además casi ni siquiera hemos probado el pollo. Porque lo hicimos hoy. El pollo. Hemos probado corriendo y nos hemos tenido que caminar corriendo. Y resulta que el pollo lo hemos probado, pero es que no nos ha dado tiempo ni a comérnoslo. Porque hemos tenido que editar corriendo el vídeo. Y que colocar todo. Y entonces lo probaremos después con más calma. Con el directo. Lo probamos, pero comerlo me refiero. O sea, probarlo lo probamos, pero ahora es comerlo. Y ya lo comeremos con más calma. Hemos estado súper apurados. Y solo les digo una cosa. Esta mañana, cuando estábamos editando el vídeo. No, esta mañana no. Esta tarde. Esta, no, pero la primera parte del vídeo. Cuando estábamos mirando la primera parte del vídeo. La parte que hace llorar. Solo les digo una cosa. Y contesta la verdad, Blancana, que estás bajo juramento. ¿Lloraste o no lloraste con una madalena cuando editamos el vídeo? Yo no estoy bajo juramento. O sea, puedo mentir. Blancana, di la verdad. Los figuras se lo merecen. Vale. Le voy a decir la verdad. Lloré como siempre lloro. Como una madalena. Porque yo siempre lloro en todas las películas. En dibujos animados. Es horroroso. Pero horroroso, vamos. Soy madalena. Una madalena. Blancana y yo no voy a ir de tipo duro. Yo también me emocioné. A mí también se me cayó una lagrimita. Oye, es que la historia es para llorar. La historia del fundador del Kentucky Fried Chicken. Del KFC. El que fundó el KFC, esa historia es para ser una película. Pero una película, ¿eh? Pero una película total. Yo soy director de cine y hago rápidamente una película de esa historia. Vale la pena. ¿Y cómo no han hecho una historia, una película de la historia de este hombre? ¿Cómo no han hecho una película de la historia de este hombre? Vamos. Están tardando ya los directores de cine. Si alguien de los figuras que me están escuchando, alguno de sus familiares, padres o lo que sea, o amigos, alguno tiene que ver con el mundo del cine, por favor, díganle. Hagan una película de la vida de este hombre. La vida del fundador del Kentucky Fried Chicken. Y además que está bueno el pollo, ¿eh? Sí, está buenísimo. Por eso se hizo famoso, claro. Por lo bueno que está el pollo. Bueno, pues esa es la receta que hemos hecho hoy en la cocina de Minuti Blancana. Y también tenemos más cosas. Vamos a ver. Yanny, que siempre me está preguntando que cómo estoy de la pierna. Pues de la pierna la tengo todavía hincha y me quedan por lo menos tres o cuatro semanas todavía. O sea que veré muchas casas. Yanny Kawaii, que ya tiene, porque lo dijo el otro día en el chat, ya tiene cuenta de Roblox. Yanny, mañana vamos a jugar a Roblox. O sea que apúntate porque vamos a jugar con las figuras. Mañana. Por cierto, bomba informativa. Bomba informativa. El sábado que viene. Espera, sigo cogiendo cositas aquí. Blancana, que casi que construimos la casa cuando se haga de día ahí. Porque a mí con las oscuras anteses me da hasta miedo. Sí. La semana que viene. A esta hora no. Una hora antes. Una hora antes. No. Una hora antes no. Basta antes. No me deja de ver. 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 No me deja de ver en la descripción. Está de ver en la descripción. Los horarios, los horarios del super directo de Halloween que vamos a hacer el sábado que viene. Vamos a hacer un directo, no, un super directo de ocho horas. Nada más y nada menos de ocho horas. Todo dedicado a la temática Halloween. Y va a hacer en Minecraft, jugando con las figuras en Halloween, en Roblox y también seguramente hagamos algo también de Clash Royale porque son ocho horas y es muy largo. Entonces, ocho horas seguidas en el canal de Minuto y Blancana jugando a todo lo que sea temática de Halloween y a pasar un poquito de miedo. Eso sí. Preparados para pasar un poquito de miedo. ¿Por qué? Porque es Halloween. Blancana, los horarios entonces ¿dónde están? Debajo en la descripción. Debajo en la descripción hemos puesto los horarios para todos los países. Mira, no nos ha dado tiempo. Es que hoy es de los días más apurados que yo tengo de los últimos años. Vamos. No nos ha dado tiempo. Vamos, ni siquiera hemos comido la comida de hoy. Imagínate. No me ha dado tiempo ni a beber agua. No me ha dado tiempo. Vamos, exacto, ni beber agua. Es que ha sido horroroso. Y entonces, mañana con calma, ya les vamos a poner, al principio del vídeo de Roblox, ya les vamos a poner los horarios por países. Porque claro, ¿a qué hora empiezan? Digo, bueno, depende. En cada país es una hora diferente. Ustedes no saben figuras. Entonces, depende del país. Si vives en Argentina, si vives en México, si vives en donde sean. Porque hay figuras de todos lados. Entonces, les hemos puesto debajo los horarios por países. Ustedes los ven y así el horario que empieza el directo del sábado que viene. Ocho horas. Oye, que si no puedes estar a esa hora, no pasa nada. Va a durar ocho horas. Ya vienes un poco más tarde o cuando tú puedas. ¿Y dónde está el horario, Blancana? Cuéntale a las figuras. Debajo de la descripción hay un enlace. Lo pincha, que pone especial Halloween directo de ocho horas. Está aquí debajo del directo. Debajo del directo justo. Debajo de la descripción del directo. Lo pinchas y puedes ver el horario por ciudades, dependiendo de la ciudad en la que sea. Y cuándo termina. Desde cuándo empieza hasta cuándo termina. Está todo ahí. Bueno, y mañana en el directo de Roblox, a los que lo vean en los primeros cinco minutos, vamos a poner un pantallazo, una pantalla para que vean los horarios por países. Y ahí estarán todos los países. Todos los países no. Hay muchas figuras que nos dicen, no, pero mi país no está. Es que no caben todos. Solo están los países que hablan español. Hemos puesto los países que hablan español. Ya saben que hay un montón de figuras que nos siguen de China, de Japón, de Rusia, de Rumanía, de todos los países, de países de Asia incluso, de China, Japón. En el horario de abajo sí están todos. De África. Hay figuras que nos siguen de Arabia Saudita. Hay figuras que nos siguen de Cuba y de todos lados. Eso sí están debajo en la descripción. Eso están debajo en la descripción. Entonces ahí verán el horario en que vamos a hacer. A lo mejor te viene mal el horario porque estás durmiendo en ese momento. Bueno, no pasa nada. El directo dura ocho horas. Pues te puedes pasar más tarde. Y pegas un saludito, ves el ambientito, estás un rato y o sea que no hay problema. Bueno, Blancana, a ver que se instala en una I&I. Que se haga de noche. Por cierto, una de las cosas que quiero hacer, Blancana, y hoy sería un fantástico día para hacerlo. Hoy es un fantástico día. Voy a coger un par de picos. ¿Sabes, Mirote, que hoy es nuestro Skyblock 13? ¿Y sabes qué día es hoy? ¡Viernes 13! Eso fue ayer, Mirote. Estamos a sábado. A sábado, es verdad. Ayer fue viernes 13. Ayer fue viernes 13, ¿verdad? Así que puede ocurrir algo especial. Blancana, aquí hay una cosa que no le has puesto a árbol. ¿Por qué? ¿Por qué lo he tenido que picar otra vez? Porque acaba de salir. Vale. Acaba de salir otro. Blancana, una cosa. Antes de hacerlo de la casa, porque el otro día te acuerdas que salió aquí y nos va a liar, nos la va a liar. Me acabo de dar con un pico de esto. Nos la va a liar un Creeper o lo que sea. Espera, no, no hace falta comer porque no me he hecho tanto daño. Antes de que coja un pico y antes de que eso, quiero quitar una parte, Blancana, porque nos va a liar un Creeper o algo. Nos la va a liar. Mira, aquí han caído unos huesitos de la trampa. Voy a cogerlo y una flecha. Espera. No viene nadie. Espera un momento que me he ido del plano. ¿Te has ido del plano? Pues vuelve. Bueno, yo voy yendo para allá con los figuras. Vuelve. Antes que nada, mira, he puesto aquí unas antorchas porque es que aquí se generan Creeper y Mops de noche. Y ahora que está amaneciendo, aprovechamos. Quiero quitar esta parte porque esta parte no tiene ninguna función. Ya la hicimos. Esta parte fue la parte que hicimos para... Para... Eso, porque aquí estaba la Isla de Arena. Y se generan. O no la quitamos, la quitamos al final. Porque igual nos apetece, no sé, algún día tirarnos por aquí al agua, como hemos hecho otras veces. Mirate, ya estoy aquí de nuevo. Bueno, no me atrevo a tirarme abajo porque está lleno de Mops por todos lados. Mira, 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 la casa de Ivón. Mira todas las arañas. ¡Vienes 13! ¡Vienes 13, mirate! Hay unos Creeper y unos Zombies al lado de tu casa. ¿Qué dices? Pero mogollón, ¿eh? Un montón. Que no, que no. ¿Cómo va a ser esto, mirate? Que sí, que sí. Del lado de mi casa... Mira, yo... Los Creeper esperando, la plaza, todo. ¿Qué estás diciendo, mirate? Que sí, que sí, que está lleno. No nos tiramos, no nos tiramos porque nos va a reventar todo el planeta. Nos va a reventar todo el planeta. No nos tiramos al agua menos que la lía espalda. Bueno, pues venga, esto lo quitamos otro día, entonces. O no lo quitamos, por si nos apetece un día tirarnos. Cuando hagamos una cafrada... O sea, una cafrada significa algo mal. Ay, qué susto, me pensé que no es un zombi. Cuando hagamos algo mal, nos tenemos que... De penitencia, de castigo, tira por aquí. Siempre y cuando lo digan las figuras. Hoy hemos hecho algo mal. Empezamos y no se veía, o sea que... Sí, sí, pero nos tiramos hoy de día. Bueno, pero nos tiraremos de día para no... Pero vamos a ver, te tienes que tirar tú. Mirate, yo no he hecho nada. Blancana, somos un equipo. Si uno se equivoca, se equivocan todos. O sea, gané, perdí, no. No, en un equipo de fútbol o de baloncesto, de lo que sea. Cuando ganan, ganan todos. Y cuando pierden, pierden todos. Venga. Pues la verdad es que sí. Prepara cuarzo, Blancana, que empezamos con el mundo cuarzo. Pero espérate, mientras tú preparas cuarzo... No, no, es que vamos a poner alrededor... Yo voy a ir llenando de agua la piscina que todavía no está llena. La voy a ir llenando de agua. Yo te vamos a poner esto de piedra, mejor. Alrededor, un pasijito de piedra. ¿Dónde metimos el cubo? A ver, ¿dónde está el cubo ahora? No lo habrás perdido al darle a teclear antes. Ah, porque teníamos claro el otro día, cuando nos fuimos, claro, porque nosotros nos vamos a hacer... Por cierto, le voy a contar por qué. Busca el cubo y si no está, es que lo cogemos, porque no lo hemos perdido en realidad. No son trampas, sino que es que nos fuimos a hacer esa casa. Mira, espera, se las enseño las figuras. Bueno, pues es lo que te digo, que no la van a poder ver. ¿Sabes por qué? Porque está justo a la izquierda de la comisaría de policía. Es la casa nueva que hemos hecho. Y claro, como hicimos la casa esta semana, la casa moderna 7. Por fin hacemos la casa moderna 7. Pues en la casa moderna 7, claro, tendríamos el cubo en la mano y lo hemos quitado. Blancana, espera, mira, a ver si está en algún lado. Sí, me acabo de echar otra vez. Hoy está fatal. Sí, a mí me está legando un montón. Hoy está... Voy a verlo con calma, a ver si está por aquí el cubo. A ver, aquí no está el cubo. Yo creo que en la red de internet. Sí, pues va fatal. Vale. Pues va fatal, va fatal. Blancana, pues coge un cubo. No son trampas, repetimos. Es que el otro día no hemos perdido el cubo, sino simplemente que fuimos a hacer la casa y claro, quitamos los materiales que tenemos en ese momento y tendríamos el cubo, me imagino. Sí, porque la hice yo, la casa. O sea, como la hice con mi skin, pues tendría el cubo y nada. O sea, coge un cubo y déjame un cubo. Y no coge nada más, solo el cubo. Vale. Es que me ha vuelto, cha. Espérate. Pues nada. Adiós. Me tienes que jugar tú solo hoy. Bueno, señores, Blancana se va. Voy a te darte una vuelta. Yo me quedo solo con las figuras. No hay problema. A ver, esto va aquí. Porque tenemos que contar tantas cosas, porque el directo de ocho horas va a ser suficiente. Tenemos demasiadas cosas que contar y llevamos 20 minutos y... Ah, mañana, mañana en el Roblox. Y siento que todavía no ha contado ni la mitad. Mañana en el Roblox ya lo he dicho yo como cuatro veces, Blancana. No, que mañana en el Roblox que nos digan qué plano quieres que juguemos de miedo. Ah, eso sí, eso lo hemos dicho. Blancana se unió. Blancana, mientras te vas uniendo, mira a ver si hacemos un poquito de cuarzo. Voy a coger aquí, mira. Y coge un cubo. Un cubo, necesitamos un cubo porque si no nos va a poner la... Si me da tiempo... Sí, venga, yo voy haciendo aquí los bloques de cuarzo. Me echa. Espérate. Vamos a hacer aquí millones de bloques de cuarzo. Blancana te echa, Blancana. Yo veo cuál es el error. Ninguno, al cambiarme. Vamos a ver. Vale, figuras ya verán que me va a echar la culpa menos. No sabemos cómo, pero ya verán que es la culpa menos. Tú eres el que ha abierto el Minecraft. Ay no, que sí, yo, yo. Ah, amiga, que fue ella. Y ahora me echa la culpa. Menos más. Menos más, mírate. Está lagueando esto que no te imaginabas. ¿Sabes lo que te digo? Y tiene también un poco de interferencias en el sonido. Va a ser... No hay problema, mira. Tenemos 64 bloques aquí ya de cuarzo. Que últimamente en España, yo no sé si lo saben, pero se fue la línea de internet a medio país. Hace poco. Bueno, pues igual estamos hoy con una mala línea. Lo mismo estamos ahí... Dale, que te pego. Por si me caigo, dejo nada más que 32 bloques. Y Blancana es el cubo. Hello, hello. Otra vez me crashea. Por favor, ¿puedes cogerlo tú del creativo? Vale, está bien. Que lo intento yo cuatro veces. Y me he hecho cada vez. Venga. A ver. Mod creativo. Venga. Game mode. Ya estoy en creativo. A ver, voy a coger el cubo. Un poco voy a coger el cubo. Un poco voy a coger el cubo. A ver, coger el cubo. A ver si lo ve esta. Repetimos. No son trampas. Nosotros siempre jugamos en creativo. Y en esta no queremos hacer ningún tipo de trampa. Simplemente es... Pero tengo que colocar otra vez. El otro día estuvimos haciendo la casa. Que estuvimos haciendo la casa y pues quitamos el cubo que tenía yo en la mano. ¿Por qué tenía el cubo en la mano? Survival. Aquí está. Pues tenía el cubo en la mano porque estaba haciendo nada más y nada menos que rellenar la piscina que nos quedó a medias para rellenar. Blancana, voy rellenando en la piscina. Y ya he hecho unos bloques de tal. A ver, Blancana, espera. Ven para acá. Mira, te voy a dejar. Mientras yo relleno la piscina, te dejo aquí los bloques. Toma. De cuarzo. Mira, aquí están. Cuidado que no se caigan, ¿eh? Cógelos ahí. Vale. Y ve que preparando el S. Espérate. Yo no sé si va cuarzo o no. O va piedra, ¿no? Piedra, piedra. Le ponemos alrededor piedra. Venga, pues vete a coger piedra. Blancana, vete a coger piedra. Bueno, yo voy rellenando aquí el agua que el otro día la estaba rellenando. Habíamos hecho aquí agua perpetua para rellenarlo cómodamente. Vete a ver que con el shader no se ve muy bien. A ver, ¿por dónde? Uy, que no quiero verme. A ver. Vamos a ir rellenando tranquilamente. Hay que ir cubo a cubo. Ah, no, que yo el otro día había hecho un... Claro, puse hasta una piscina dentro. Claro. Pero... Bueno, y volvé. La quité porque dentro... Es que ya se había inundado. Bueno, pues hago una piscina dentro. Espera un momento. Necesito... Dame dos bloquitos de piedra cuando puedas. Espérate, espérate. Que no voy a llevar mucho por si me caigo. Me voy a llevar una estrada más. Para estar más cómodo, la voy a hacer aquí. A ver. Me voy a llevar una estrada más. No, trae más bloques. No sé cuántos, pero trae... Seis. Seis bloques más. ¿Seis stack? Seis bloques más. Seis. No, seis stack no. Seis bloques de piedra, nada más que bloques. Vale, pero me voy a llevar... Porque voy a hacer la piscinita dentro, la perpetua, y así voy cogiendo el agua ya. A ver, déjame seis bloques de piedra aquí y yo ya los cojo. Espérate, mírame. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis para ti. Muy bien. Pues nada, lo que voy a hacer, que es lo que voy a hacer aquí momentáneamente, es una piscinita. Porque es muy incómodo ir fuera a coger agua a todas las veces. Bueno, pues ya tenemos teóricamente agua perfecta aquí. Espérate. Cojo aquí y voy poniendo. A ver, aquí voy poniendo cada vez que pueda, aunque es incómodo. Pero más vale eso que nada. Voy poniendo por aquí, vamos rellenando toda la agüita. Bueno, Blancana, cuéntanos, ¿cómo va? Pues me acaba de echar otra vez. Bueno, figura. Ustedes saben que esto es el canal de Minuto y Blancana, ¿no? Pues hoy es el canal de Minuto. ¿Por qué? Porque era el... Te lo dije, Skyblock 13, mira, te miedito. Es el día 13, seguramente es eso. ¿Vacá? El 13 es el número de la buena suerte. Tú sabes que hay... Mira, mira lo que leí hoy que ni me lo creo. Bueno, ya está todo inundado. Espérate, no he podido ni cogerlo. Voy a cogerlo por aquí ahora. Tú sabes que me he enterado hoy de una cosa curiosísima. ¿El qué, Mirote? ¿Sabes que hay compañías aéreas que no tienen la fila 13? Pues claro. Pero un montón, un montón de compañías aéreas que está la 10, la 11, la 12 y la 14. De la 13, o sea, la 13 es la 14. De la 12 pasa a la 14. ¿Por qué? Porque si hay gente supersticiosa, no querrían sentarse en un asiento de la fila 13. Y entonces, hay compañías que no tienen la fila 13. Yo eso no lo sabía. Me fijaré. La próxima vez que me subo en un avión, me fijaré, a ver si me acuerdo, y me fijaré a ver si existe la fila 13 en ese avión. ¿Por qué hay compañías que tienen y compañías que no? Depende. Y otra cosa. ¿Por qué depende? Ustedes saben que lo sabrán los figuras chinos. Porque claro, tenemos figuras chinos, que parece que no, pero tenemos figuras de todos lados. Ustedes saben... Espérate, ahora tengo que coger el agüita aquí. Voy nadando por aquí. Ustedes saben que en China, el número de la mala suerte no es el 13. Entonces, el número de la mala suerte en China es... Corríjame, por favor, los chinos si me equivoco, porque ahora no estoy muy seguro. Creo que es el 4. No sé si es el 4. A ver... El 4 puede ser. Y entonces, lo mismo. Los ascensores, por ejemplo, a lo mejor no es el 4. Vale, ya me informaré y a lo mejor yo qué sé, es otro número. Yo creo que es el 4. Creo que es el 4. Pero por si me equivoco, digo, porque ahora mismo no lo sé seguro. Bueno, que hay... Los ascensores, por ejemplo, tienen el número 1, 2, 3 y después pasa al 5. En vez del 4, ya tenemos el 5. Mira, ya tenemos la piscina llena. A ver, ya está todo. Creo que sí. Completa. ¿Hay alguna corriente o algo? No, va todo bien, ¿no? A ver... Va todo bien. Sí, perfecto. Ya podemos quitar eso. Dejame un pico o lo cojo yo. Voy a cogerlo ahí ahora. Y ya quito las piedritas en medio. Mira, voy a comer un pico de sandía. Por esto yo, aquí, con los problemitas de la sandía. Voy a coger un pico y voy a quitarlo dentro. Blancana, ¿cómo vas? ¿Estás dentro o fuera? ¿Estás expulsada? ¿Qué pasa? Estás fuera, pero estoy aquí intentando entrar. Ahora. Ahora intenta entrar otra vez. Y a mí me está lagueando, pero como que bastante, ¿sabes? Pero bueno. Sí, pero es raro porque... Mira, no nos podemos quejar, Blancana. La mayoría de las veces funciona bien. No, no, no. Entonces, no nos podemos quejar. ¿El día que funciona mal? Pues nada, aquí nos echamos una risa y ya está. Ay, nada, otra vez me he ido. Pero, 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 ¿por qué? Te acabo de ver ahí, Blancana, estabas al lado de la fuente. Sí, estabas al lado. Bueno, mientras no me vaya yo, por lo menos la cámara... Aquí está. No tienes que ver. Uy, con mucho cuidado, ¿eh? Que si rompo un cristal, nos caemos para abajo. Y rompemos la piscina, la alberca, la pileta. Mira. Uy, 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 que me ahogo. No, qué susto. Era que me estaba dando porque estaba debajo del agua. Me había despistado. Bien que entra sin Forge, a ver si puedo entrar. Espera, no hace falta que me ponga debajo, me puedo poner encima del bloque. Y lo voy haciendo tranquilamente y no tengo que bucear. Uy, a ver, por aquí. Bien que entra, entra con... No, con el aire. Vale, muy bien. Blancana, ya está. Solo me falta quitar una. Ay, no, espera. Si quito esta, ¿cómo subo? ¡Ja, ja! Tenemos que hacer una escalera o algo, Blancana. Si no, no puedo subir. No, la quito desde aquí. No, pero es que tenemos que poder... No, claro que subo. A ver, nada, ¿no? A ver, a ver, mirate. No hace falta. Ya tenemos agua. Oye, 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 ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? Ya estamos. ¿Cómo subir? Es que antes no había agua, pero ya hay agua. Se sube así, perfectamente. ¡Wow! Está quedando precioso, ¿eh? Mira cómo está quedando. Ya tenemos la piscina de alberga. Ya podemos quitar esta también. Pero antes, la voy a vaciar. No, esto no se puede vaciar. Esto hay que ponerle bloques en medio para quitarle el agua, porque si no se va a quedar una corriente aquí. Blancana, te vemos aquí. A ver cuánto dura es esta vez. Sí, a ver cuánto dura está. ¿Ves? Ahí está. Ponemos esto. Entonces quitamos el agua. No queda la cabeza. ¡Un minuto! ¡Un minuto! Me han abandonado la partida. Te estoy viendo. Te vemos todas las figuras como han desaparecido. ¿Será Blancana un fantasma? ¿Toma de viernes 13? Pues sí. Bueno, figura, lo que estamos contando. La semana que viene. Espérate, voy a romper esto y ya tenemos esto preparado. A ver, Blancana ya aparecerá. La semana que viene. Súper especial, directo Halloween, 8 horas. Nada más y nada menos. Pues sí. Sí, sí. Haremos la mitad. Haremos dos bloques. Uno de cuatro horas y otro de cuatro horas, obviamente. ¿Por qué dos bloques? Pues para que suba a la máxima calidad y lo máximo que permite YouTube son cuatro horas seguidas a máxima calidad. Queremos que tengan máxima calidad. Entonces, entre directo y directo hay que rápidamente preparar el otro directo. O sea que a lo mejor estamos cuatro horas. A ver, Blancana. Bueno, vamos a tirar a Blancana ahí rápidamente. Cuatro horas el tiempo de la subida. Y después, a lo mejor cinco minutos, lo que tardamos en preparar el otro y otras cuatro horas. Y hacemos los dos directos. Entre cinco y un cuarto de hora más o menos. Voy a hacer piedrita. ¿Tú quieres piedra aquí, Blancana? ¿Necesitas piedra? Entre que subo el vídeo y yo funciono. Mirote, no quiero ni moverme porque ahora que ya he llegado ni me muevo. Vale, no, que si quieres piedra, digo, porque tengo piedra, la iba a guardar en el baúl. Tengo piedra, pero la vas a hacer tú porque no me atrevo. Vale, pues déjamela aquí. A mí me está lagueando bastante también. Y ahora de noche. Sí, pero yo creo que es de... Te lo vuelvo a repetir. De... De la... De internet. Porque es muy raro que estemos así. Y este... El sonido también que se va... Bueno, Blancana, las cosas técnicas no tienen que ser un freno para nosotros. No, no, no. Seguimos adelante con lo que tenemos. Para nosotros, vamos. Y ya está, y no nos podemos quejar. No, para nada. Aquí hay mucha gente que todo el día llorando, llorando, que si internet, que si no se queja. Nosotros no. Oye, pues no nos podemos quejar. Para un día que funciona flojito, pues no, pasa nada. Por verdad. Bueno. A nosotros nos han pasado pocas cosas, pero siempre... Lo que les estábamos contando, eso. Cuatro horas y después cuatro horas. A ver, Blancana, ven para acá. Venga, dime, ¿dónde vamos a poner las piedras? Vamos, mira, podemos poner así, alrededor de esta ca... Vamos a poner una caja, ¿no? De la capa de cristal esta lleno de piedra, dos de piedra, por ejemplo. No, cinco. Cinco de piedra. Sí, porque ponemos un pasillo aquí, que después podemos poner incluso arbolito. Vale, en la piedra. Y también podemos poner en las piedras. Bueno. Y ponemos cinco para este lado, cinco para el otro y cinco para el otro. Pues venga, a ver, un momento, un momento, figuras, un momento. Y además es que me toca arriesgarme a mí. Claro. ¿Quién creen que se va a matar antes? Corazones azules si se mata, mirote. Corazones rosas si se mata, Blancana. ¿Quién creen? Y me toca a mí con la cámara ahora colocarme en el vacío y colocar las piedras. O sea, que tengo más posibilidades yo. Pero ustedes conocen a Blancana. ¿Quién creen que se va antes? Corazones azules que se mata antes, mirote. Corazones rosas que se mata antes, Blancana. Mira que se está haciendo. ¡Ay, Blancana! ¿Qué? Desde aquí sí se ve la casa nueva. Desde aquí, desde el otro lado. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? 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 A ver, a ver, figuras. Atentos, 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 que vamos a hacer un zoom. Mira, ahí está la casa nueva. Ahí está. Ah, la casa nueva. ¡Oh, preciosa! Mira, esta es la comisaría de policía. Y al lado de la comisaría de policía está la casa nueva que hemos hecho. La casa moderna 7, que la hemos planteado así, una cascadita, la piscina debajo. Y así moderna, una planta arriba, otra planta debajo y así de diseño. El techo no es que nos falte por acabar, es así. Es así con troceado, en plan moderno. Blancana, yo creo que hay más corazones rosas. Mira, Bertú, mira, Bertú. Blancana, mira los corazones. Mira, no quiero ni mirar, porque siempre soy yo. No, no, Blancana, yo creo que es que realmente hay más corazones rosas. También hay azules, ¿eh? Yo digo las cosas bien, también hay azules. Sí, pero... ¿Tú qué ves, Blancana? ¿Qué estás opinando? 75, 25. 75% que he hablado yo antes. Pero como no me voy a arriesgar, ¿por qué? Porque me puedo ir del juego hoy. Y así que, mirate, ni me arriesgo, vamos, ni me arriesgo. Voy yo por aquí. A ver, voy. Ya te han hecho para acá. Estoy volando fuera. Un poquito más para acá. A ver, aquí vamos. Ahí, ahí. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. ¡Uy! Hecho. Venga, ya los demás se ponen más fáciles. Tres. Venga, ya vete poniendo con los demás. Bueno. Voy haciendo el volado este. Tú por ese lado vas colocando todo. Yo ahora este volado. Y así hacemos todos los volados. Por ahora me está dejando aquí. Vamos a ver si me deja. Blancana. Vamos por aquí a ver. Uy. Espérate. Estoy cogiendo aquí. Blancana, estamos justo encima de la cabeza de tu estatua. Dos. Sí. Tres. Cuatro. También los figuras pueden copinar, ¿eh? Me estoy arriesgando, ¿eh? Se está arriesgando, dice. Mira, subidita ahí. Blancana, que el otro día teníamos que poner la piscina uno debajo y al final la que liaste. Que te mataste como cuatro veces. Más o menos. Me maté como cuatro veces. O sea que... Cuatro veces y no lo conseguí poner. A ver, necesitamos piedra. Porque si lo hubiera conseguido poner, todavía me hubiera hallado. Pero es que ni siquiera lo conseguí, mirote. Es que es muy fuerte. Ay, por cierto. Y yo me estoy arriesgando demasiado. ¿Por qué? El cubo es un elemento muy preciado. El cubo hay que dejarlo aquí. Pues sí. Como piedras el cubo... No, si me caigo voy a buscarlo porque... No podemos hacer piedra. Blancana, si me caigo... Arrellenar la piscina, ¿no? Claro. Ya está. Si me caigo voy a buscarlo porque... ¿Sabes lo que...? Me tiro por el agüita este, así. Vale, pero... Pero si lo dejas allí, mejor. Claro, mejor en el cubo. Venga. Mirote. A ver, un montón de stack. Por cierto, hace tiempo que no hacemos piedra. Ya va haciendo falta hacer piedra otra vez, ¿eh? Imagino que habrá que hacer piedra otra vez. Sí, va a haber que hacer piedrita otra vez. Ningún problema. Vámonos que nos vamos. Mirote, tú sabes que deberíamos de poner aquí alguna luz, ¿verdad? Yo no os pon nada. Pero deberíamos de poner alguna luz. Sí, puede ser un fallo técnico. En la parte de piedra. Se nos van a spawner los mobs. Sí, sí, sí. Y se va a ir a parda. Vete a poner tochitas, Blancana, ya que estás. ¿Yo? Voy yo. ¿Dónde están? Allí. Voy yo. Sí. Espérate, ¿te dejo un stack de piedra, Blancana? ¿Quieres piedra o tienes? No, no, no. ¿Tienes? Sí, dame una. No, no, venga. Toma, te doy un stack y yo tengo dos stacks más. Ahí tienes un stack. Venga, dame una. 64 piedras. Vale, voy, ahora no veo. Ahí, ahí, ahí. Con la luz no veo. Para acá, para acá, para acá. Vale, muy bien. Pues nada, muy bien. Venga, voy a coger aquí antorchas que claro, nos sale aquí una y nos la lía, ¿eh? Sí, totalmente. Solo nos faltaba... Mira, un zombie todavía, pero un creeper con todos los cristales que tenemos ahí. Vamos, no quiero ni pensarlo. No, yo tampoco, mirote. Ay, solo tengo una antorcha. Mira, vamos a terminar. Esta serie, tú sabes lo que es el año. No, 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 aquí están 17. El año que viene seguro, vamos. Blancana. A este paso, a este paso. Mira, sabes lo que te digo, que a mí no me importa cuándo caemos, porque yo me lo estoy pasando bomba. Y además sé que va a quedar una casa fantástica. Esperemos, porque no tenemos ni idea. No sé cómo va a ser todavía, porque no tenemos mucha idea. Lo vamos improvisando, figuras. Lo vamos improvisando totalmente. Pero sí sé que va a estar bien. Voy a poner unas antorchitas de vez en cuando, ¿vale? Así, para que no se... Además, es que las figuras deciden también. Claro. Porque, por ejemplo, la piscina que está era un poquito más pequeña, la que hicimos primero. ¿Te acuerdas? Sí. Ayer, no, el último día, mirote. Sí. Que al final los figuras decidieron, ¿no? Más grande. Claro, 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 claro. Aquí se bota todo. Pues sí. Y lo que botan ellos es que te vas a matar tú primero. Sí. Y esta es, lo que no saben los figuras... Blancana, si te vas fuera del mundo... Una construcción grande. Si te caes, te caes por la línea, se... Ya, ya la vi. Ah, mira qué torpe. Porque estamos dos en el mismo sitio, estorbándonos. Si te caes, se considera que te has muerto, ¿eh? En la línea, me refiero de internet, si te vas. No, no. Sí. Sí, claro. Qué listo. Hasta medio tú sí, tú me estás saboteando, tío. Blancana, por aquí no le voy a poner piedra, ¿vale? Para que la vista de la piscina sea ya el mundo nuestro, ¿vale? Sí, no. En la... Hasta aquí nada más, ¿no? Hasta aquí, hasta aquí. ¿Hasta dónde está el cristal? Hasta aquí, hasta esta antorcha, ¿no? Sí. A ver, ¿dónde está esta antorcha? Sí, ahí, ahí, ahí. Vale. Sí, porque nos vamos a tener perspectiva. Nos vamos a tener perspectiva, mira usted. Hombre, claro. Cada vez que tiene una buena perspectiva. Cinco, a ver, uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Para qué alrededor también le vamos a poner? No la dejes en la mitad y después te calles. ¿Qué es lo que hubiera sido ideal? Dime. Nada. Dice, lo diría, lo diría, lo hubiera sido, bueno, y se queda callado. Por ya no me acuerdo lo que iba a decir. Alguna tontería. Pues no sería nada importante. Alguna tontería. Te da mía. No te da mía. Pues no sería nada muy importante tampoco. Dos, tres, ahí me caigo. Blancana, si te caes, yo no me lo pierdo. Sí. Porque estoy aquí arriesgándome. Ah, te estás arriesgando en el aire. Mira, Blancana en el aire. Mira. Mira, mira. Mirate. Sí, ya te veo, ya te veo. Espera, no tienes nada, cosas de mucho valor, ¿no? Por si te caes. Sí, sí. ¿Qué tienes? Pues está de piedra. Pero nada más, ¿no? No, nada más. Nada más, mirote. Nada más y nada menos. No. Pues al final se nos va a comer por ahí el skyblo. Mirote, vamos a tener que hacer un traslado poco, ¿eh? No sé cómo vamos a tener que hacer un traslado. ¿Qué? Que no te oí bien. ¿Un qué? ¿Un traslado? Un traslado porque aquí vamos a poner una ala. Bueno, ya lo vemos. Blancana, ya lo vemos. Ya lo vamos viendo, mirote. ¿Tienes ahí más piedra o...? No, pues el pasillo este lo podemos quitar y la ala que vaya ahí tocando con el skyblo, no te preocupes. Vamos a poco. Vamos construyendo poco a poco. Es que tenemos pensado, figura, mira. Esta pasarellita... Les cuento la figura. Tenemos pensado hacer así una idea. No lo hemos diseñado todavía, pero nuestra idea es hacer una casa así como en forma de U. Un ala por aquí, por este lado, un ala, después otra ala por ahí y después otra ala por la derecha. Y entonces es como una especie de forma de U y la piscina como un poco ahí delante. Y aquí, pues, unos árboles y todo. Vamos a hacer una casa bonita, la verdad. Bueno, eso esperamos. Oye, mira, ¿qué es? Si después sale... O si sale chunga, sale. Un bufo de casa. Podría ser, mirote, podría ser. Por cierto. Ya ha llegado Iván. Ya se ha apuntado con nosotros a la serie de La Máquina del Tiempo. Bueno, ella se apunta... Que nos vamos a Rusia. Por el que se lo haya perdido, que nos vamos... Estamos en Rusia, en la serie de La Máquina del Tiempo. Ella siempre se apunta en el minuto... Sí, la verdad es que fue una sorpresa en el último minuto. Por eso te digo que ella nunca está, pero para lo que le interesa sí está. Pues sí, la verdad es que a ella le gusta y a la Máquina del Tiempo, por tanto. Siempre se apunta en esas cosas. Además, llevo juntos de viaje en el mismo momento. ¿A que sí? Nunca está cuando se le hace falta. Nunca está ella para ir una mano a pasar a la casa. Bueno, Blancana, no hace falta que todas las figuras vean que... ¿Cómo lo parece? Hasta la casa es suya, se la hice yo. No sé, igual son cosas mías, pero parece que Iván como que no le cae muy bien. Uy, lo lagazo. Me acabo de caer por lagazo. Y yo también. ¡Ah! ¡Estás caído! ¡Que lagazo, ni lagazo! ¡Tú también te caíste! Mira, te ha caído desde muy alto. Pero me he caído por lagazo. Sí, te caíste por lagazo. Que no, que te lo prometo hacer lagazo. Mírenlo en la figura. Si estaba colocando y a la vez moviéndome y no se movía porque había un lagazo. Y como no se movía, seguí para adelante, se quedó como parado y entonces al seguir para adelante me caí. La cara por lagazo. A ver, ¿había cosas importantes? No, no, no. Voy a buscarla. La cara voy a buscarla, me da igual. Voy a buscarla. ¿El qué? Las cosas que he perdido. Mira que te dije que no lo hiciste. Que yo me tiro por el agüita. Que paso tenemos un ascensor aquí. ¿Tirote? Que tenemos un ascensor, no hay problema. Yo me tiro por aquí. Bueno, pues tírate, tírate. ¿Qué me tiro por el ascensor? Espera, para respirar. Saco la cabeza. Blancana, si recupero las cosas, no se considera que me haya matado. Bueno, ¿cómo que no? Y por la altura está ahí. ¡Oh, mira qué bonito se ve de abajo, Blancana! Estoy viendo la casa desde abajo por primera vez. ¡Ah, no! ¡Hay creepers! ¡Socorro! Mira, mirote, a los creepers fuera. Fuera de los creepers. Lo estoy tirando de abajo. Los creepers de abajo. Oye, oye, mirote, que rascota. Bueno, doy las piedras por perdida, ahí ya está. Doy las piedras por perdida. Es que se nos van a reventar el mundo, ¿eh? Es que no es que me hagan algo. Es que nos revientan el mundo, ¿sabes? Mirote, tú sabes lo de veces que yo he tenido que hacer el mundo de nuevo. Pero con el sol ya es de lía, ¿no? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué hacen los creepers? Claro, están escondidos en la sombra. ¿Están escondidos en la sombra? ¿A quién se le ocurre? Es que estoy viendo un pedazo de creeper ahí. Mira, mira, hago un zoom. ¡Míralo, míralo! ¡Me está esperando! ¡Nada, figura! Un poquito de desmedio. Damos por perdido los bloques de piedra. Haremos más. Construiremos más. Y las antorchas. Tiene un montón de antorchas. Blanca en agua. Vale, mirote. Me voy a poner a pica piedra si hace falta. No hay problema. Picaremos piedra. Me pongo pica piedra. No te preocupes. Ahora yo me pongo yo pica piedra aquí. ¿Vos te acuerdas la serie de los pica piedra? Sí. Hace tiempo que no lo hacen. Snowstones. Se dice en inglés. Me encantaban a mí los pica piedra. ¿Qué antiguo eres? Pues sí. Sí, antiguo, pero divertido. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Perfecto. Bueno, Blancana. ¡Ay, que me cae con piedra! Bueno, Blancana. No se considera que me haya matado, ¿eh? Porque intenté recoger mis cosas. No, no, no. Estás picando piedrita, ¿no? Te ha matado y te ha matado. El que se mata, se mata. Mirote. Ponte pica piedra. Sí, pero es que hay lagazo. Ten cuidado con el lagazo, ¿eh? Porque el lagazo es lo que hizo que me cayera. No fue por mi culpa, sino porque hubo lagazo. Ah, sería eso. Con lo cual, descaradamente... Bueno, me he matado yo primero. Sería eso, Mirote. Sería eso. Me he matado yo primero, pero bueno. Blancana, pues sí, no hay piedra. O sea, que hay que fabricar piedra. Venga. Voy colocando esta, que me da revia, porque teníamos un montón de piedritas, ¿eh? Espérate a ver si hay más piedra por aquí. En algún otro cofre o algo. No, aquí hay losa. A ver... Mirote. Mirote, se me ha ocurrido una idea, que a lo mejor por eso tiene un lagacito, porque está cogiendo recursos. Para la vista previa. ¿Qué? La vista previa del vídeo. Ah, espérate a ver. Que seguramente la tienes encendida. Y está cogiendo recursos. Espérate a ver un momento. La vista piedra sí, pero la tengo que dejar encendida, ¿no? ¿O no? No, 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 no. Cortala. Ese es el lagazo. Lo que nos estás echando. ¿Seguro? Sí, porque está cogiendo recursos de la línea. Bueno, esperemos que sea eso. Y si no, tengo nada. Para eso estoy yo, pensando siempre, ¿qué está pasando aquí? Blancana a picar piedra. Bueno, tengo ocho rocas, nada más. Voy a ir colocándolas. Pues ya tengo 36, 37, ya te... Mirote, que yo voy aquí a echar una maquinita. Vale, pues déjamelas, déjamelas y las voy colocando. Venga, lánzamelas para acá. ¿Lánzalas? Aquí. Espérate, espérate, espérate. Mira, de una en una. Ah, pero de golpe. No, porque antes le di a la e y me... Blancana, hay que ser no. Hay que ser no. No, que antes le di a la e y me echó. Digo, por si las moscas. No, vamos. Bueno, seguimos por aquí. El lagazo que se produjo aquí, ¿eh? Sí. A ver si están las cosas todavía, ya por curiosidad. Es que... Pues, por favor... No vale la pena. Mira, mira todos los... Mira los monstruos ahí. Mira, no vale la pena. Pero me da pena. Mañana... Me pareció ver otro aquí. Mira, qué es lo que hay este. Espera, espera, espera. Oh, una oveja. No, pensé que era un mosc. El mosc es este. Es que tenemos al zombie. Mirote. Mira, están pegaditos al agua, esperando que bajemos. Porque saben que por ahí bajamos. O sea que no. Pues no pienso caer en esa trampa. Pues no. Mirote, solo te digo una cosa. No, estaba chupando recursos. Sí. Ya se ha venido todo bien. ¿Todo bien? Pues era eso. Sí. Pues era eso. Bueno, esperemos. Porque a lo mejor no. Porque la niña chupa muchos recursos. Tú tenías... Yo lo tenía también y tú también. Pues nada. Hombre, uno de los dos lo tiene que tener. Porque en una de las partes... No, no, no hace falta. No hace falta. Tú debes tenerlo en el otro lado o no. No, no hace falta. Solo para activarlo al principio, ¿no? Solo para activarlo. Vale. Bueno, cosas técnicas. A ver los figuras. No vamos a aburrirles con los... Bueno, vamos a... Que los figuras nos digan... Esto no es técnico. Esto es otra cosa. ¿Qué es lo que Plano quiere? Que jueguemos mañana. Sí, sí, sí. Mañana. Mañana vamos a jugar Roblox. Elijan... Así, díganos. Déjenos ideas en los comentarios. Cuando resubamos este vídeo. En los comentarios. Después leemos siempre los comentarios. Y aquí, en directo. Déjenos ideas de qué plano podemos jugar mañana Roblox. Y el sábado que viene vamos a jugar todo solo Planos de Miedo. Pues sí. A mí me dan un montón de miedo las películas de miedo. Además, nunca las veo. Salvo en Halloween. Sí, en Halloween. El único día. ¿Y por qué lo hacemos el sábado que viene y no el siguiente, Blancana, que sería más pegado a Halloween? ¿Cuál es el motivo? Porque nos vamos a... Un evento de gaming. Una feria de videojuegos. Ya les haremos un vlog. Nos vamos a la Madrid Gaming Experience. Que es la feria de videojuegos que se produce aquí en Madrid y tal. Bueno, aquí en Madrid. Madrid es España. En la capital de España se produce. Y vamos a ir a esa feria. O sea que ya el sábado que viene... O sea, el sábado siguiente es cuando se hace esa feria. Que a ver si nos dejan hacer un directillo. O podemos hacerlo porque... O vaya a quedar sin directo, ¿eh? Y a ver si podemos hacer videos para que nos quede sin videos, por lo menos. En principio, sí. Vamos a dejar videos el viernes, el sábado y el domingo. Pero en principio no creemos que podamos hacer directos. Pero dejaremos el video de rigor. Sí, porque... Por eso hacemos... Si cogemos buena línea. Por eso hacemos el super especial de Halloween de 8 horas. Un poco para compensarles. Pero lo hacemos una semana antes de Halloween. Pero bueno. Sí. Por cierto, ¿quién se disfraza aquí en Halloween? ¿Ya lo tenéis pensado? Porque nosotros sí lo tenemos pensado. ¿Verdad, Mirote? Prepárense al sábado que viene. Tenemos receta el sábado que viene. En la cocina de Mirote y Blancana. Receta de Halloween. Y ya tenemos... No despistas, Blancana. No despistas. Vamos a salir. Puede que disfrazada. No sabemos. Ya lo veremos. Cuéntanos, figura, de qué te vas a disfrazar en Halloween. A ver qué de qué se disfrazan los figuras y nos dan ideas. Pues sí. Porque tenemos pensado una receta de Halloween. La semana que viene. Blancana, no digas de qué porque tú eres un poquito bocachangla. No, no quiero decir de qué porque no lo sé. Si lo supiera, no lo soltaba. Todavía no lo hemos hecho. Vamos un poco apurados con ese canal. Es que hemos abierto el canal. Va muy bien. Estamos muy contentos. Pero un poco apurados. Siempre a última hora haciéndolas porque no nos da tiempo. No es que no las hagamos bien. Las hacemos con todo el cariño. Pero estamos muy liados porque hacemos un vídeo diario en el canal de Mirote y Blancana. Un vídeo semanal en adelgazar sin hacer dieta. El canal de comida saludable. Y otro vídeo en el de la cocina de Mirote y Blancana. Que es la comida divertida que hacemos todos los sábados. Y desde que nos hemos levantado esta mañana. Hemos grabado el vídeo de comida. Editado el vídeo de comida. Editado un poco. Porque antes de medio tiempo, mientras se descargaba el vídeo de la comida. Estuvimos editando el que va a salir el miércoles. En la comida de adelgazar sin hacer dieta. Y encima preparar el directo. Porque preparar el directo no es enchufar. Es media hora, una hora antes probando todo para que funcione. Y después no funciona. Nosotros solemos preparar el directo dos horitas antes normalmente. Ay, de bruja. Yo de bruja pero sin sombrero. ¿De qué se están disfrazando las figuras? No lo estamos leyendo. Bárbara de Spiderman. Espérate un momento. A ver qué se disfrazando las figuras. Yanny de Reina de los Vampiros. Yo voy a ir de It el Payaso. Libardo dice que de It el Payaso. Reina de los Vampiros. A ver qué dicen. Mar Gatuela. Salúdemelo. Saludos al final. El payaso de las películas Hit. Es verdad. Yo he visto un montón de caretas de... Dice una. Me voy a disfrazar de Mirote. Yo soy López. Me voy a disfrazar de Mirote. Ja, ja, ja. Yanny Gowai. Se obedece a tu reina. De me voy a disfrazar de Ghostface. Dice. Hola. A ver esta. ¿Qué? El mod que ellos tienen es mi preferido. De It el Payaso. Yo de Mirote. Me disfrazo de It. Yo de Vampiro. De Vampiro. Algunos cogeremos, Mirote. Alguna idea cogeremos. De Zombie. De Zombie. Ese es un buen disfraz. Es más. Nosotros ya nos disfrazamos de Zombie. Los figuras no lo saben. Pero cuando hicimos... Los deditos de lujo. En el otro canal hicimos una receta hace tiempo. Hace bastante tiempo ya. Que se llama. Dedos de Bruja. Y ahí nos disfrazamos los dos de Zombie. Ja, ja, ja. Bueno. Bueno, Blancana. Tú ibas mitad y mitad. ¿No? 50%. Era mitad Zombie. Mitad normal. Era una cosa. Ahora va rápido. Espera que va rápido el chat. Jeff the Killer. Se disfraza uno. Dice. De Moji. De Popet. De Moji. Y de Batman. Saludeme. De Vampiro. De Vampira. De Skyblock. De disfraz de Blancana. Mira, se te ha roto un pico porque lo acabo de escuchar. Sí. Se me ha roto un pico. Voy para allá. Vale. Todo bien. Voy a dejar piedritas por aquí. A ver si la voy a dejar guarda. Blancana, pues hay que trabajar con los picos y todo, ¿eh? Porque aquí... ¿Qué pico? Pero voy a dejar esto por aquí. La escalabacita. Titi. 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 Y voy a fabricar cosas. Voy a ponerlo a fabricar cosas porque... Titi. Titi. La trampa esta... Mirate. La semana que viene... Ah. Podríamos a ver... Bueno, da igual. La trampa la tenemos muy abandonada, ¿eh? Venimos poco a la trampa. Vamos a ver si viene algo aquí. Sí, porque para lo que da... Tenimos poco. Ya. Andaba poco. Está trampa. Para poco. Vamos, vamos. Me da miedo que se monten el cló. Todavía vimos aquí unos mobs. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Toma! ¡Pedazo de mob! Hay allí. Mirá, mirá, mirá. Espera, espera. Es que no lo veo bien. Creo que es un creeper. Es que se forman aquí. Pero ¿cómo se forman si tenemos ahí un pedazo de linterna? A ver. Que nos digan los figuras qué pasa. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Míralo. Míralo. ¿Dónde, mirote? Que voy para allá. Pedazo de linterna. ¿Dónde, mirote? Ahí. En donde estaba la arena. En la zona de la arena. Esto lo vamos a tener que quitar porque esto es una zona de... Vamos. Bueno. Déjalo por si acaso y le voy a poner aquí un tope para que no venga. Eso sí. Ponle un tope de seguridad, mirote. Un tope de seguridad. Ay, ay, ay. Porque a lo mejor este pasillo, estoy yo pensando que en el futuro nos puede venir bien. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Por si nos da por ir a coger materiales. Uy, hay el creeper que se está moviendo. Y ahora tiene un amigo ahí. Debe ser un esqueloide. Por si nos da por este pasillo a ir a buscar... Voy a poner aquí el tope y ya con eso... Ahí. Ya no pasa. Por si nos da... Aquí con las luces no se forman porque hay tanta luz que no se forman. Por si nos da por ir a buscar algún día algún material... Espera, me subo aquí para que lo vean las figuras. Casi lo vemos en el de ahí. Si nos da por ir a buscar algún material... Porque está prohibido que cojamos materiales de tierra. O sea, sin hacer trampas. Nada de tierra. Pero a lo mejor un día nos puede... Se me acaba de ocurrir, Blancara. Podemos ir al avión aquel y coger algún material que queramos para la casa. De eso nada. Y después lo arreglamos. Después fuera de... Lo reponemos. Después. Pues esto es como si cogerlo. Bueno, vale. Sí, pero es que está en el aire. Nosotros dijimos que estaba prohibido coger cosas del suelo. Pero es que eso está en el aire. Y también tenemos aquí debajo otro avión. El próximo día... El próximo día... Mira, mira, mira. Bueno, el próximo día pongo ahí un pedazo de casa en el cielo y luego de batón. Hacemos una casa en el cielo con todos los materiales necesarios. Y lo probamos todo. Sí. Una casa llena de baúles con todos los materiales que queramos. Claro. La cara le hemos puesto unas entorchitas, ¿no? Para que no haya problemas, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque esta serie es como la serie de la historia interminable. Pues sí. Oye, pues a mí me gusta mucho esta serie. Le tengo mucho cariño. Hemos tenido muchísimos problemas. Pero mira, salimos adelante. Pero salimos adelante, la verdad. Y estamos ahí distraídos. Sí, mira. Porque lo que hubiéramos hecho... Espera, ya piedra hemos puesto toda la piedra, ¿no? Necesitamos piedra, ¿o no? No sé. Yo estoy cogiendo aquí piedra por si hacemos un muro. Yo qué sé. Vale, para todo lo que nada más. Yo qué sé, para lo que haga falta. Venga, voy a coger un hacha mientras tanto. Blancana, pues ya vete preparando, picando billetes y ya nos vamos despidiendo, ¿eh? ¿Ya? Sí. Claro, la mitad está ha sido de problema. ¿Está mitad ha sido de problema? La mitad, la mitad. Empezamos, ¡oh, la figura, la figura! Y no se veía. No se veía. Todas las figuras, que no se ve, que no se ve. De repente me veo los carteles y digo, que no se ve, que no se ve. Blancana, eso era tu trabajo. Tenías que estar atenta. Yo estaba haciendo tanto tiempo. Tú tienes que leer el chat. El chat, el que lleva la cámara no tiene tanto tiempo. Tú tienes que leer el chat. Que para eso estás llevando la cámara. Llevo yo la cámara y tú lees el chat. Yo estaba bebiendo agua en ese momento, que es que no había bebido ni agua. Y no se veía el tiempo. El chat se va a formar uno de los árboles difíciles. Estos son de las ramas que hay que romperlas todas, porque si no, no va a ser el siguiente. Vale. Buah. Voy a tener que escalar. A ver, ¿dónde? Nada, voy a tener que escalar. ¿Para dónde va? El árbol. No, pero, no, no. A ver, por aquí rompernos a esto. Es que cuando se forma un árbol, si no los quita, no se caen las hojas. Y entonces no conseguimos nada. No hay que quitar todas las hojas, esas se caen solas. Pero las ramas sí, si hay una rama escondida por ahí. A ver, a ver si hay alguna. Mira, una escondida ahí. Perfecto. A ver por ahí. Mira, otra escondida. Manzanas y todo caen. Perfecto. ¿Para quitarse alguna? En principio parece que no, ¿no? Uf, aquí hay razón. Estos árbol son incómodos, ¿eh? Los que salen muchas ramas. Hay que revisar. El otro día dejamos una copa y ya está acabado. Y resulta que tiene un trocito de madera escondida. Y entonces no... Y no bajó. No bajó. No se... Nada. Vale, pues nada. Con eso ya estamos. Cuidado más. Mira, te estoy cogiendo de todo. Vale. Ahí que abajo. La manzanita. Venga, perfecto. Ya tenemos todo. Quédate. Mira, tengo aquí un chaplin. Un chaplin. Me voy a ponerlo aquí en este. Y aquí hace falta otro chaplin. Bueno, Blancana. ¿Cómo ves la cosa? Ya ponemos este y nos despedimos en la piscina. Venga. ¡Wow! Otro día haremos más cosas. Me da siempre una pena terminar. Mira, para que no nos pase lo del otro día, Blancana. Para que no nos pase. Deja las cosas. Deja todo en los cofres. Porque es que el cubo esto sigue. Dejando todo. Dejando todo. Porque después lo liamos para agarrar. Las herramientas. Aquí este es el cofre de las herramientas. Lejamos aquí las herramientas. Y aquí la comida. A ver. Este de aquí un cubito de comida y tal. ¿No? Vale. Y los chaplin y esto. Pues por aquí. Bueno, ya organizaremos. Oye, hay un montón de chaplin aquí. Mirote que ha dejado los chaplin aquí. Sí, cógelos, cógelos. Para eso está. Ahí. Mira, mira. Mira cómo los cojo. Mira, mira. Mira. Cuatro. Acabo de coger cuatro. Este es los materiales. Con riesgo de mi cuerpo. Y este de aquí. Para ver. Lo dibujamos. Para no mezclar. Este es un poco el cofre de variado. Aquí está todo mezclado. Cofre de variado. Y aquí un poco. Ah, ya sé por qué. Porque ya no cabían aquí. Ah, no. Sí, sí. Se caben. Hemos cogido muchas piedras. Muchos cristales. Muchas cosas. Vale. Aquí un poco materiales. Bueno, pues nada. Blancana, prepárate. ¿Tienes algo? Yo no tengo nada. Ya lo dejo todo ahí. Vale, perfecto. Venga, vamos a despedirnos a las figuras. Vámonos a la piscina. Sí, porque hoy tenemos un día ajetradísimo. Vamos. Hoy vamos con la hora siempre fatal. Ahora nos tenemos ya otra cosa. En fin. Es que no tenemos tiempo y bien. Blancana. Aquí. Mira, para no verte nos quedamos así. Aquí nos despedimos a las figuras. Mira, voy a poner aquí. ¿Dónde? Espérate, espérate. Ten cuidado porque como te despiste te puedes ahogar, ¿eh? Me voy, me voy. Me despisto más, ahogo, mirote. Bueno, pues mejor. ¿Qué hacemos? Espera. Ponte el filito, ponen el filito. Nos ponemos el filito, venga, a ver, perfecto. Aquí, aquí se va a poner. Pero el filito dentro, ¿eh? No el de fuera, porque en el de fuera nos podemos caer por fuera. Exacto. Ahí, venga. Pero vamos, tú ya has perdido la apuesta, mirote. Blancana, tú no te has caído hoy de milagro. Es que no te has caído alguna vez, pero yo me he caído. Que no me he caído ninguna. No, 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 que lo digan los figuras. ¡Ah, mirote! ¡Se acuerdan! ¡Un zombie! ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! ¿Pero dónde ha venido? ¡Un zombie chiquitito! ¡Pues no sé, no sé! ¡Ha tenido que pasar por debajo! ¡Ha pasado por debajo de la piedra! ¡Ha tenido que pasar por debajo de la piedra! ¡Por debajo de la piedra! ¡Qué susto, ha pegado! ¡Qué susto! ¡Dale, dale! No rompas nada, ven para allá. ¡Ven para allá! ¡Ven para allá! ¡Ven para allá! ¡Ven para allá! ¡Acaba de matar! ¡Blancana! ¡Ah, ha matado a Blancana! ¡Ah, de luego! ¡Ha matado bien a Blancana! ¡Blancana te ha matado en el último segundo! ¡Por una espada! ¡Por una espada para el enano ese! ¡Aquí, en las armas con una espada que todavía está por mí! ¡Ah, que viene! ¡Dale, Blancana, dale! ¡Dale! ¡Que te mata! ¡Que te mata! ¡Si no me da tiempo! ¡Si no me da tiempo! ¡Pues, no! ¡Lo último que no me esperaba yo! Ahora está huyendo de un sope. ¡Yo lo vié! ¡A ver, a ver! ¡Pero por dónde has salido! ¡Dale, dale! ¡Cogí la espada! ¡Blancana somos una inútil! ¡Cogí la espada! ¡Me ha matado! ¡Otra vez, dos meses! ¡Ahora viene por mí! ¿Dónde está? ¿Dónde están las espadas? ¡Que no sé! ¡A ver, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Ah! ¿Ya le ha matado? ¡Ya lo ha matado! ¡Sí, con una espada de piedra! ¡Pon otra piedra allí y corre! ¿En dónde dejaste la piedra, Milote? ¡Pero, espera! ¡Lo cojo yo aquí! Voy a coger una piedrita más. ¡Otra que pasó por debajo! ¡Ha pasado por debajo el tío! ¡El tío ha pasado por debajo! ¡Esto ya es increíble! ¡Porque son chiquititos y pasan por debajo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Dónde piedra! El último que me esperaba yo, en el momento de despedirnos, ¿eh, figura? ¡La que se ha liado! ¡Ha pasado por aquí debajo! ¡Por aquí debajo pasó! ¡Por aquí debajo! ¡Pues ya no puede pasar! ¡Ya está! ¡La que ha liado, eh! ¡La que ha liado! ¡Menos más que no es el triper pequeño! ¡No! ¡Si llega a ver el triper de los pequeños! ¡Es más increíble! ¡Qué susto! ¡Espera, déjame coger esta panza! ¡El susto cuando lo vemos! ¡Por aquí ha pasado! ¡Qué susto! ¡Me ha pegado, eh! ¡Ahora se ha pegado esto! ¡Espérate un momento! ¡Qué susto me ha pegado! Yo con las figuras preparadas en el filo, no sé qué, y de repente, ¡qué susto! Bueno, ya estamos. Bienvenidos a Minecraft. Esto es Minecraft. A ver, Blancana, ponte aquí. Otra vez, volvemos, volvemos otra vez al mismo sitio. Y lo vimos a todos lados. Blancana, míralo a todos lados. ¡Mira! ¡Ha dropado un hacha de madera! ¡Tenía un hacha de madera el tío! ¡Míralo! ¡Fua! ¡No, esta era mía! Que tenía ahí un hacha antigua. Ah, vale. Bueno, pues venga. Blancana, venga, nos ponemos así. Vamos a ver. Cinco. Ahí estamos. Blancana, tú tienes que estar en el otro lado. Y dale con... Ya va empujando. Venga, hijo. Vale, ya está. Me empuja más. A ver, saluda por la figura. Ahí está perfecto. Aquí no nos cargamos nada. Se ve la piscina, nuestro mundo. La casa de Mirote. Qué bonita es. La casa de Blancana. Bueno, un poquito de fatal. Pero bueno, la de Mirote sigue formada. Pero si tu casa la hice yo también. Si tu casa es tuyo. La hiciste tú, pero yo después la transformé en azul. La dejé más bonita. Bueno. Ya estamos. Pues venga. Bueno, vamos a despedirnos de la figura. A ver, comenzamos. Comienzo yo por el chat, Blancana. Saludo a Orlando. Saludame. Saludado a Valentina. A Krimalis. Krimalis. Saludo. Que fue su cumpleaños hace un par de días. Lo vi antes, tarde. En un comentario que hizo. Pero ya no te dije nada. Porque es que lo vi muy tarde. A ver, a Banjavín. Saludamos a Alexia Guetta777. A Orlando. A Jesús Chávez. Estoy en el chat de esto. Después vamos a ir a la cocina de Mirote y Blancana. O sea, que vayan preparando. Vayan allí y dejen su like. Y dejen su saludo. Que les saludaremos. Saludamos a Yarenzi Ramos. A Nahuel Román. Albert Castillo. Espera, que está yendo ya muy rápido. Espera, esperad, Blancana. Voy a hacer así para poder ver. Porque ya va muy rápido. Paro, paro aquí el chat. A Yana Esteves. Albert Castillo. A Ana Rodríguez. A Libardo. A Kendal Arias. Saludamos a William Manamí. A Jessica Garza. A Juan Leonardo. Benjamín Garzón. Y Camila Pau. A ver, Blancana. ¿Qué pasa en Instagram? A Nachi Sammy. Esta vez no digo nunca los números. Porque es que son un montón de números. Sí, vamos a ya no decir números. Porque a veces son muchos números. Clan del DBT. Castillito Albert. Mauricio Santos. Alberto. Albert. Albert Baro. El Pabli. Hola. Pabli. Que sé que también ha estado en el directo. Brian Farfán. Música con Antonio. Arley Davidriascot. East Pitbull. Karol Luna. Alisson Torres Bell. Vale. Andra de Diego Fernando. Danis Nake. Marcelandia. Doris Navaj. Justin. Oriol. Paula. Esto es propiedad de Jocelyn. Dos. Javier Rafael. Ortega Ortega Ordoñez. María SNH. Van Espron. Richard. José Miguel Ortega Ordoñez. Hijos. San. Nuz. Cieliebres. Vale. Voy yo a la cocina de Mirote y Blancana. La cocina de Mirote y Blancana. Saludamos a Facundo Antonio. A Laila Batista. Saludamos a Tomás el Gran Gamer. A DK Gamer. A María Gali. Gali. Gali Andramar. Casi lloro. Dice pues María tú casi lloras. Pero nosotros lloramos. Lloramos completamente. Todo el mundo está diciendo que lloran con esta receta. La verdad es que es para llorar. Es una historia preciosa. Es una historia emocionante. Emocionante. A mí me ha emocionado. Y de esperanza. La hemos creado y de esperanza. Que la vean Blancana. Que la vean. Ya verán que van a llorar. Venlo que te va a subir para arriba. Saludamos a Krimalis. Dice esta receta me encantó. Ah mira mira que lo que cuenta Krimalis. Dice no solo porque está rico. Sino porque mi madre trabajó en un Kentucky Fried Chicken en Nueva Jersey. USA. Se lo mostré el vídeo a mi madre y se emocionó. Le trajo recuerdos. Oye pues Krimalis dale un saludo de nuestra parte a tu madre. La verdad es que es emocionante lo del Kentucky. Es muy emocionante. Seguimos. Saludamos a Benji Price. Saludamos a... Dice primer comentario de México. O sea mexicano saludos. Me pueden saludar en el directo. Saludado Benji Price. Diviértete con él y sus amigos divertidos. Saludos. Saludada. Juan F. Galindo. A Minecraft Venezuela. Fans. A Ronaldo Marcelo Cruz. A Frank Itub. Venga Blancana dispara tú. ¿Qué pasa con el chat? El chat va fenomenal. Ahora voy yo con el chat ¿no? Sí. A Luz Delsa. A Paola del Carmen. A Olivia Ramos. A Benjamín. A Julio. A Libardo Enrique. Alejandro Gómez. Yareci Llamos. A Raulín Parra. A Yanni. Yanni Kawaii. Que siempre está ahí. A Héctor Propiedad de Jocelyn. Que acabamos de... Saludarnos en el otro. A Luz Delsa. A Yosemí López. A David Toaso. A Ian Steven. A Valeria Vergel. A... Están escribiendo los mismos dos veces. Bueno pues así los saludamos dos veces. Carlos Araña. Es que a veces van a varios sitios. A Mateo Samuel. A Nellyán Fuentes. A Javier Pacheco. A Albert Castillo. A Mateo Samuel. Y váyanse preparando que ahora voy otra vez a la cocina de Minuto y Blancana. Prepárense. Y nos despedimos después con los Instagram. ¿Te parece Blancana? Los Instagram están ya liquidados. Vale. Pues entonces voy yo aquí. Están dados a todos los que han comentado. Vale. Los más recientes de... Aquí está. Hace 30 segundos. A Daniel Guzmán en la cocina de Minuto y Blancana. Minuto el lunes puede jugar Roblox conmigo. Me llamo Alphabet. No sé qué. Por favor. El lunes pues no sé si nos toca Roblox. Nos toca otra cosa. A ver. A Bin Sabin. Puede que hagamos una sorpresita. Pero vamos. Estamos haciendo una sorpresita. También jugamos Clash Royale de Benz. Los blogs estamos haciendo dos días a la semana más o menos. Minecraft. Como si antes hacíamos dos vídeos a la semana. Y seguimos. Hemos incrementado un vídeo. Pero seguimos haciendo dos vídeos a la semana seguro. De Minecraft. A veces tres. Y no sabemos que haremos el lunes. Bueno. Ahora vamos un poco apurados. A ver. Javier Pacheco. Salúdeme en directo. Saludado. Alisson Ramos. A Johanna Macalopu. Macalopu. A José Miguel 31. Yo vine por el directo. Está muy rico. La historia está muy triste. Es emocionante la historia. Ya lo sé. Ya lo sé. Vean la historia que es muy bonita. Josie Big Gamer 521. Espera. Los números ya no los decimos. Porque son muchos números. A Michael Miranda. A Minecraft Venezuela. Ya lo saludo antes. A Pauirot Digital. A Jorge Gamer. A Kirill Smirnoff. Kirill. Kirill no. Kirill. Hay que pronunciarlo bien. Kirill. Un saludo. Rosy Atier Estoban. Kirill Smirnoff. A Bin Sabin. A Daniel Guzmán. A saludamos. A Ian Steven. A Héctor. Propiedad de Jocelyn Ortigoso Choque. Ya la hemos saludado varias veces. A Laila Batista. A Jonathan Macaloppo. A Daniel Guzmán. Y ya están todos repetidos. A ver. Blancana. Nos despedimos ya con los de Instagram. Venga. Vámonos que nos vamos. Vamos a ver. Le voy a dar otra vez. Los últimos de Instagram. A Brian Farfán. Y a Jess Lee. A Jess Lee. Que lo acaban de decir. Hace 44 segundos. Pues muy bien. Blancana. Pues ya sabes que en el canal de Minuto y Blancana. Disfrutarás todos los días de la semana. Y el próximo directo mañana a la misma hora con Roblox. Mañana Roblox a la misma hora. Y hoy te vamos a regalar al zombie chiquitito que nos atacó antes. Para que te defiendas él. Que asustó nos pegó. No nos lo esperábamos. Estamos ya preparados para saludar. Ibai nos ataca un zombie. Pues sí. Total. Blancana. Despedimos en 3 segundos. 3, 2, 1. Adiós. 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 Adiós.